Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van las ruedas del autobús, girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. La gente en el autobús dice hola, dice hola, dice hola. La gente en el autobús dice hola por la ciudad. El motor del autobús suena clank, 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 clank. El motor del autobús suena clank, clank, clank por la ciudad. El conductor del autobús pide ayuda allí, ayuda allí, ayuda allí. El conductor del autobús pide ayuda allí por la ciudad. JeepBot dice no hay problema, no hay problema, no hay problema. JeepBot dice no hay problema por la ciudad. Las ruedas del autobús vuelven a girar, a girar, a girar. Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad. En mi coche me voy, me abrocho al cinturón y a conducir. En mi coche me voy, puedo ir donde quiera aquí y allí. Hay tanto que ver, siéntate junto a mí. En mi coche me voy, me abrocho al cinturón y a conducir. En mi coche me voy, puedo ir donde quiera aquí y allí. Hay tanto que ver, siéntate junto a mí. En mi coche me voy, me abrocho al cinturón y a conducir. En mi coche me voy, puedo ir donde quiera aquí y allí. Si, hay tanto que ver, siéntate junto a mí. En mi coche me voy, puedo ir donde quiera aquí y allí. Cuando van, las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas hacen suiz por la ciudad. Los intermitentes parpadean, 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 parpadean. Los intermitentes parpadean por la ciudad. La gente en el autobús da saltitos, da saltitos, da saltitos. La gente en el autobús da saltitos por la ciudad. El timbre del autobús suena din, 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 din. Din, 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 din. El timbre del autobús suena din, 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 din por la ciudad. El motor del autobús suena brum, 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 brum. Brum, 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 brum. El motor del autobús suena brum, brum, brum. Por la ciudad. El motor del autobús suena brum, brum. El motor del autobús suena brum, brum. Jack Spratt no comía grasa. A su mujer sí le gustaba. Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Jack Spratt no comía grasa A su mujer sí le gustaba Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Rema, rema, rema en tu barca Suave río abajo Alegre, 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 alegre La vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca Suave río abajo Alegre, 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 alegre La vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca Suave río abajo Suave río abajo Alegre, 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 alegre La vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca Suave río abajo Alegre, 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 alegre La vida un sueño es Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una vez Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una vez Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una vez Mételo en el horno Para mí y el bebé Bindo en campana El gato cayó al agua ¿Quién lo arrojó? Fue Juan el flojo ¿Quién lo rescató? Tom y el sensato Que mal se portó el niñito Al tratar de ahogar A un gatito que Ningún mal causaba Y a los ratones Desde el granero Desde el granero Bindo en campana El gato cayó al agua ¿Quién lo arrojó? ¿Quién lo arrojó? Fue Juan el flojo ¿Quién lo rescató? Tom y el sensato Que mal se portó el niñito Al tratar de ahogar A un gatito que Ningún mal causaba Y a los ratones Del granero Cazaba Bindo en campana El gato cayó al agua ¿Quién lo arrojó? Fue Juan el flojo ¿Quién lo rescató? Tom y el sensato Que mal se portó el niñito Al tratar de ahogar A un gatito que Ningún mal causaba Y a los ratones Del granero Cazaba Papá dedo Mamá dedo Hermana dedo Hermano dedo Y bebé dedo La familia dedo Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Papá dedo Papá dedo ¿Qué haces tú? Libros leo Libros leo Eso hago yo Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo Mamá dedo ¿Qué haces tú? Mucho tejo Mucho tejo Eso hago yo Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo Hermana dedo ¿Qué haces tú? El tambor Toco El tambor Toco Eso hago yo Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo Hermano dedo ¿Qué haces tú? Con pistas Juego Con pistas Juego Eso hago yo Bebe dedo Bebe dedo Bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo Bebe dedo ¿Qué haces tú? Así te abrazo Así te abrazo Eso hago yo Oh señor sol Sol Amarillo sol Vuelve a brillar Oh señor sol Sol Amarillo sol No te escondas más Todos los niños Todos los niños Te piden ya Que salgas pronto Para ir a jugar Oh señor sol Sol Amarillo sol Vuelve a brillar Oh señor sol Oh señor sol Amarillo sol Vuelve a brillar Oh señor sol No te escondas más No te escondas más Todos los niños Te piden ya Que salgas pronto Para ir a jugar Oh señor sol Oh señor sol Amarillo sol Vuelve a brillar El puente de Londres Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente de Londres Se va a caer Bella dama ¿Quién lo va a poder salvar? Poder salvar Poder salvar ¿Quién lo va a poder salvar? Bella dama El puente de Londres El puente de Londres Se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente de Londres Se va a caer Bella dama Chibot y B-Bot Van a ayudar 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 Bella dama Bella dama Que contentos Chibot y B-Bot Así el puente se salvó Se salvó Se salvó Así el puente se salvó Bella dama Bella dama Un dinodos Dino tres dinosaurios Cuatro dinos Cinco dinos Seis dinosaurios Un dinos Un dinos Dinosaurios, siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios, diez dinosaurios. Un dino, dos dino, tres dinosaurios, cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios, siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios, diez dinosaurios. Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios, siete dino, seis dino, cinco dinosaurios, cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios, un dinosaurio. Un dino, dos dino, tres dinosaurios, cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios, siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios, diez dinosaurios. Un dino, dos dino, tres dinosaurios, cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios. Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios, diez dinosaurios. Un pandita, dos panditas, tres panditas. Cuatro panditas, cuatro panditas, cinco panditas, seis panditas. Siete panditas, ocho panditas, nueve panditas, diez panditas. Una gatita, dos gatitas, tres gatitas. Un monito, dos monitos, tres monitos. Cuatro monitos, cuatro monitos, cinco monitos, seis monitos. Siete monitos, ocho monitos, nueve monitos. Diez monitos, diez monitos. Diez monitos, diez monitos. Tres saquitos, tres saquitos, sí señor. Uno para Beni, uno para Cori, y uno para Bambú que vive en el callejón. Se ve, oveja negra, tienes lana hoy. Tres saquitos, sí señor. Uno para Beni, uno para Cori, y uno para Bambú que vive en el callejón. Debe oveja negra, tienes lana hoy. Tres saquitos, sí señor. Uno para Beni, uno para Cori, y uno para Bambú que vive en el callejón. El callejón. El callejón. El callejón. El callejón. Agach姐آse. ¿No? Los agachaditos no saben bailar. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-O, que si tú no me quieres, otro amigo quiero yo. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-O, que si tú no me quieres, otro amigo quiero yo. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-A, vamos a cantar de nuevo esta canción. D.E.D. Corre, ven, un, dos, tres, mil aventuras para disfrutar, por aquí, por allá, siempre podemos ayudar, con nuestros robots es sensacional. Bienvenido a este lugar, tan mágico y feliz, saluda a tus nuevos amigos, aquí está KIDI. KIDI Vamos a nadar, es tan genial, jugar en el agua con los demás. Vamos a nadar, qué divertido es, ya ves. Y nadar de espaldas, nadar al crón, chapotear, tirar sin salpicar. Y nadar en la piscina o nadar en el mar, verás que bien lo puedes pasar, disfrutarás con los demás. Vamos a nadar, es tan genial, jugar en el agua con los demás. Vamos a nadar, qué divertido es, ya ves. Y nadar de espaldas, nadar al crón, chapotear, tirarse y salpicar. Y nadar en la piscina o nadar en el mar, verás que bien lo puedes pasar. Y nadar en la piscina o nadar en el mar, verás que bien lo puedes pasar. B, y nadar en la piscina o nadar en el mar, verás que bien lo puedes pasar. Y nadar en la piscina o nadar en la piscina o nadar en la piscina o nadar en el mar, verás que bien lo puedes pasar. ¡Muy bien! Ahora en lugar de cantar la B, da una palmada. Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Buen trabajo! Ahora no digas ni la B ni la I Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Genial! Ahora no digas las letras B, I ni N Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Muy bien hecho! En esta ocasión no digas la B, la I, la N ni la G Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo G-O ¡Perfecto! Por último, solo da palmadas Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo G-O 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 Gracias por ver el video.